Continúa, ya estamos en la última semana, o sea, este viernes, en la última película de amor del ciclo romántico, con la proyección de Llámame por tu nombre, una película hermosa, dirigida por Ivory, un director emblemático de cine norteamericano, que ganó el guión a la mejor película extranjera, el año pasado. Una película de amor entre dos muchachos, realmente muy bien tratada. Y esto cierra el ciclo de amor, como siempre, con una obra de arte que sorteamos ese día, y una repercusión estupenda ha tenido. Nos estamos muy, muy contentos, con esto pasamos ya a octubre, que es el mes del cine español. Bueno, y también es el sorteo de la obra este viernes, ¿no? Eso es lo que te decía, el sorteo, una obra preciosa de un autor local, un trabajo paquetísimo, hecho así con birome, muy bien, muy lindo. ¿Cómo les ha ido? ¿Han llenado la sala, no? ¿Las funciones? Bueno, todo este ciclo ha sido muy exitoso. La película anterior, las otras, todas tuvieron una repercusión magnífica. Fue uno de los ciclos más exitosos de la temporada. Siempre pasa esto, ¿no? Las películas de amor llaman mucho. Las de amor, las francesas y las policiales. Son los tres géneros preferidos. Recordemos el día, el horario y el lugar. Es viernes, 20 y 30 horas, salón risuto, entrada gratis, café, alfajores, y todo esto generado, auspiciado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¡Gracias!